Nosotros ofrecemos este convenio con el licenciado Chanel Rosa y su gente en el SNS y realmente yo he visto acá que es muy estimulante, muy interesante y le diría muy gratamente sorprendente es la dedicación que le ha puesto el equipo del Sistema Nacional de Salud para que esto se pueda llevar adelante. Esta área para mí es fenomenal, los aprendizajes que hemos tenido con el doctor Zola. Hemos mejorado y vamos a mejorar lo que es la calidad de vida de cada recién nacido que nos llega. En cuatro meses nosotros, la tercera vez que venimos, hemos tenido conversaciones obviamente por internet y demás hemos mirado datos, hemos hecho recomendaciones y nosotros estamos realmente contentos porque ya se están empezando a ver algunos cambios que de aquí a un año los números, los indicadores, como dice la gente, van a cambiar. Hemos tenido la oportunidad de corregir algunas cosas que hasta el momento pensábamos que estaban bien para el beneficio de nuestros recién nacidos. Siempre tenemos que creer que podemos mejorar, eso aquí no falta.